La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Pero en aquella hora tan oscura En aquel tiempo cuando no había más esperanza La gracia vino bajando Y dijo, os daré un Salvador, un Mesías Amén Maravillosa gracia De Cristo rico don Que para describir Las palabras van a son Encuentro en ella ayuda Mi carga ya quitó Pues de Cristo divina gracia Me alcanzó De Jesús el Salvador Maravillosa gracia Insaldable es cual el ancho mar Todo incomparable Fuente inagotable La alma y el sucede puede calmar Puede calmar Con precioso, rico e inefable Libre es para todo pecador En salzar el nombre de Jesús el Salvador Maravillosa gracia Maravillosa gracia Única salvación Ah, yo perdón en ella Concreta redención El yugo del pecado El yugo del pecado El yugo del pecado De fuente inagotable Mi alma y el sucede puede calmar Puede calmar Con precioso, rico e inefable Con precioso, rico e inefable Libre es para todo pecador El yugo del pecado En salzar el nombre de Jesús el Salvador Maravillosa gracia Maravillosa gracia Maravillosa gracia Maravillosa gracia Me alcanzó De Jesús el Salvador Maravillosa gracia En su andable es cual el ancho mar Con incomparable Con incomparable Fuente inagotable Mi alma y el sucede puede calmar Puede calmar Con precioso, rico e inefable Libre es para todo pecador El yugo del pecado En salzar el nombre de Jesús el Salvador De Jesús el Salvador De Jesús el Salvador Maravillosa gracia En su andable es cual el ancho mar Con incomparable Fuente inagotable Mi alma y el sucede puede calmar Puede calmar Con precioso, rico e inefable Libre es para todo pecador Libre es para todo pecador En salzar el nombre de Jesús el Salvador Amén Gracias Que es sino la gracia del Señor que nos tiene esta mañana No hay mérito en cada uno de nosotros Solamente la gracia del Señor Así habló un profeta en esta generación Así cantará él Sublime gracia cuando nos encontremos allá Sublime gracia es la que nos abrió camino para reunirnos Sublime gracia nos ha escogido ante la fundación del mundo Sublime gracia nos llevará en el raspo No por obras nuestras No porque nos hayan portado bien ayer Ni hoy, ni mañana Es la gracia de Dios Es algo que no merezco yo Y no merece usted Es la gracia del Señor solamente Es eso lo que nos tiene aquí Bendito sea el nombre del Señor Mi hermano Vamos a ir directamente a la escritura Mis hermanos Para permitir que Dios nos traiga lo que el Señor ha puesto en el corazón del bajo Mi hermano Vamos a tomar el libro Apocalipsis Capítulo 10 Apocalipsis 10 hermanos Amén Seguimos un mensaje en esta generación Amén Amén Y creemos que Apocalipsis 10 Es algo que nos representa a cada uno de nosotros Amén Amén Vamos a leer todo el capítulo hermanos que conta de 11 versículos Amén Amén Cちゃ électricos Y vi otro ángel fuerte descende del cielo Y vi otro ángel fuerte descender del cielo Cercado de una nube Y el arco celeste sobre su cabeza Y su rostro era como el sol Y sus pies como columnas de fuego Y tenía en su mano Un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó con grande voz como cuando un león ruge y cuando hubo clamado siete truenos hablaron sus voces y cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía sella las cosas que los siete truenos han hablado y no las escribas y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás que ha creado el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no será más pero en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comenzare a tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo y decía ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y trágalo y él te hará amargar tu vientre pero en tu boca será dulce como la miel y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré y era dulce en mi boca como la miel y cuando lo hubo devorado fue amargo mi vientre y él me dice necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes vamos a hacer una oración hermanos si me acompañan con su rostro un momentito por favor amado Dios en esta mañana estamos agradecidos de poder compartir estas escrituras sabemos padre que nosotros como mortales podemos abrir las páginas de la Biblia pero se necesita tu divina presencia tu unción el Espíritu Santo Señor que pueda padre traernos esa revelación Señor que ya fue dada en esta edad presente Padre porque creemos que usted envió un profeta en esta generación y los misterios han sido revelados Señor conceda que en esta mañana padre el Espíritu Santo lo haga claro que podamos salir con un entendimiento completo de lo que usted quiere hablarnos en esta mañana saque al hombre de cena Señor porque no venimos a oír al hombre venimos a oír de ti Señor es tu voz la que queremos oír es tu presencia la que queremos ver en nuestro medio es tu persona la que tiene que moverse en medio de la iglesia alimenta a tus hijos, a tus polluelos sacude la anidad Señor y que estemos Señor en expectativas Señor que estemos Señor en expectativas en nuestros corazones creyendo que tu palabra que usted nos hablará esta mañana como en todo púlpito se está predicando el mensaje es un río de bendición para todos nosotros Señor sana a los cuerpos que lleguen delicados Señor las mentes que vienen confundidas saca toda confusión Señor rompe toda cadera en esta mañana de tal manera que el Espíritu Santo pueda moverse libremente Señor todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo en nuestro verdadero Dios y vida eterna amén y amén y amén amén tomen asentito hermanos damos gracias Señor por estar reunidos mis hermanos y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder hablar esta mañana sobre Apocalipsis 10 al venir acá hermanos con mucho temor y temblor y con respeto entendemos que venimos ante un pueblo que ha sido enseñado que ha sido doctrinado que ha sido instruido largo tiempo entonces dejando un poco a un lado los rudimentos las doctrinas básicas vamos adelante a perfección y a nosotros tomar Apocalipsis 10 queremos tomar un tema un tema hermanos es la parte principal de un mensaje amén es el centro de lo que el Espíritu Santo quiere hablarlo en esta mañana el tema es tu lugar en Apocalipsis 10 porque todos tenemos un lugar en la Biblia nuestros nombres fueron escritos en el libro ahí del Cordero antes de la fundación del mundo entonces no estamos aquí por una suposición ya no estamos aquí teniendo batallas mentales si fue o no fue profeta el hermano Manjan estamos aquí porque estamos plenamente convencidos que Dios en esta generación envió el profeta más grande de todas las edades entonces al leer Apocalipsis 10 literalmente como lo leímos porque lo leímos literalmente porque usted sabe que dentro hay una revelación escondida hay cosas escondidas entre líneas que Dios tiene que revelar por el Espíritu Santo porque esta no es la enseñanza en su nombre es la revelación del Espíritu Santo porque sobre esta revelación yo edificaré mi iglesia decimos amén el pastor puede ser un buen maestro puede traer un buen tema pero si el Espíritu Santo no le revela en su corazón el misterio de este mensaje y como Dios se está moviendo en este día presente no vamos a entenderlo esto tiene que ser revelado tiene que bajar el corazón del creyente y si hay simiente en el corazón en el alma del hombre de la mujer un rayito de luz hermano una gotita divina será todo lo que Dios hará en tu vida y de ahí Dios lo aclarará entonces mirando a Bocalipsis 10 hay unas citas que tenemos textuales de los sellos vemos tres personajes principales el ángel fuerte el ángel fuerte ¿no es cierto? un misterio un misterio un misterio lee los sellos usted y ve que el profeta un hombre humilde un hombre simple un hombre sin educación un hombre que no tenía intelectualismo grande en su mente que no venía de una escuela teológica que apenas sabía leer y escribir todos como leía la vida del hermano Blanca sabemos que es así ¿no es cierto? amén pero Dios le reveló estos misterios y él confiesa en su simplicidad en la humildad que él hermano leyó muchos libros de hombres teólogos que hablaron de la Biblia y traían sus conclusiones traían sus enseñanzas amén pero Dios tenía predestinado al profeta como el hombre que revelaría los misterios ahora ¿por qué queremos profundizar un poco en los misterios? porque esos misterios deben darnos fe y gracias de rap y nosotros estamos en una dispensación donde las edades de la iglesia han terminado para nosotros porque estamos en Cristo y nosotros estamos en un traslape entre tiempo y eternidad bendito sea el nombre del Señor y quienes van a cruzar ese puente los genes predestinados de Dios entonces el ángel fuerte el primer personaje de Apocalipsis 10 amén dijo el Espíritu Santo en la brecha en los sellos que es Cristo o llamado el ángel del pacto es el mismo personaje de Apocalipsis capítulo 5 el único digno de tomar el libro solamente que Dios se cambie una máscara y se coloca otra cuánto lo entendemos en esta mañana es Dios el morfe Dios el morfe en Cristo Dios el morfe en el ángel fuerte Dios el morfe en el cordero y Dios el morfe en ti y en mí en esta mañana es Dios el morfe bendito sea el nombre del Señor entonces este personaje hermanos que quedó escrito al predicar las edades Espíritu Santo habló otra vez del hermano Blanjan que Juan el Amado fue el último apóstol que murió de muerte natural ya hemos leído la vida de ellos los libros de los mártires de Spock y sabemos que Juan el Amado fue el único que murió de muerte natural de viejito los demás todos hermanos fueron mártires decimos a ver y a Juan el Amado se le permitió hermanos en la isla de Pamos Dios los sentó y le mostró una paronámica futura amén las edades el milenio y la eternidad los 144.000 amén la gran tribulación y todo lo que está escrito en la Biblia ahí fue escrito parabólicamente amén con figuras y sombras pero los días de la bolsa de imagen Dios revelaría el misterio y como hemos estado tratando profundizar un poco esto en la iglesia usted podría decir y que me interesa eso a mí debe interesarle amén porque son los misterios los que nos llevan a fe de rapto amén 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 la doctrina tiene una parte la corrección tiene otra parte amén el llegue temprano a la iglesia tiene otra parte amén pero lo que nos lleva a fe de rapto son los misterios amén amén ahí y que estamos tirando nosotros amén un rapto amén o queremos quedarnos aquí en esta tierra sigo a irse no estamos en un éxodo amén el mensaje no es para salida amén nos dijo la voz de Dios a través del hermano Blanche que lo próximo para la iglesia es el amén amén no nos acostumbremos mucho acá es hora del rapto amén y cuantos queremos irnos amén y el rapto se va a manifestar cuando queramos salir despegar entonces el ángel fuerte fue identificado por revelación del Espíritu Santo como Cristo el ángel del pacto este personaje que descendió con el libro abierto cuantos decimos amén este mensaje es exclusivamente para la novia hermano aquí el foro pentecostal hermano no corre esto es exclusivamente este para la novia estas citas son para la novia y yo creo que somos parte de la novia entonces la Biblia en el primer sello dijo el Espíritu Santo lo siguiente en el página 102 los personajes de estos sellos usted sabe que los sellos hermano quedaron figuras bestias caballos dragones todo parabólicamente escondido Dios lo escondió pero con un propósito porque Dios no hace las cosas así cuanto lo entendemos Dios hace algo y tiene un propósito amén tal hago Padre Señor del cielo y de tierra que hayas escondido que hayas escondido estas cosas de los sabios y las hayas revelado entonces los personajes de estos sellos comenzaron allá en la primera edad un personaje o un actor es uno que se cambia de máscara por eso nosotros también tenemos una parte en este drama espiritual que se está desarrollando en este mundo estamos escrito nuestra vida está escrita en la Biblia ahora donde está nuestro nombre como nos ubicamos nosotros en la escritura que escritura están siendo vivificadas en nuestra vida diaria porque yo estoy aquí hermanos no para que Dios vivifique la parte exterior sino que el alma es el atributo que está dentro allá está la triple naturaleza del hombre ahí la tenemos puesta que Dios bendiga nuestro hermano pastor porque eso está muy bien hecho ahí porque usted sabe que la simiente de Dios está en el alma está en la parte más oculta Dios la escondió la simiente no está en la mente no está en la carne está en el alma entonces el espíritu entonces el espíritu tiene que romper la mente la carne y llegar al alma porque ahí vamos a ser vivificados entonces los personajes o actores comenzaron en la primera edad Cristo cumplió la parte de un actor cuando vino de espíritu para ser un hombre el hijo del hombre el Mesías prometido Emanuel Dios con nosotros sin duda grande es el misterio de la piedad Dios ha sido manifestado grande es el misterio de la piedad de espíritu a ser un hijo del hombre con un propósito él no vino solamente a sanar él no vino solamente a libertad él vino a redimirnos él es nuestro redentor semejante uno nació de mujer pero venido sin conducto sexual perfecto limpio santo puro inmaculado digno es el cordero digno es el cordero digno es el cordero bendito sea el nombre del Señor el único digno el único limpio el único santo que es el cordero inmaculado que tomó el libro rompió los sellos y nos ha redimido no nos va a redimir nos ha redimido bendito sea el nombre del Señor así que si él nos ha redimido por qué deberíamos estar tristes por qué deberían haber cara hasta el suelo en la iglesia y como hacía el Espíritu Santo en nuestro hermano pastor mirando las circunstancias que nos rodean no miremos tanto esas circunstancias miremos la promesa miremos lo que Dios ha hecho por nosotros él ya lo hizo él ya nos redimió nos salvó perdonó nuestros pecados y nos espera una eternidad para vivir con él fuera la tristeza fuera las depresiones fuera las luchas mentales somos más que vencedores en Cristo Jesús estamos enfocando el primer personaje de la Bocalipsis 10 el primer personaje el más importante es en esta escuela luego más abajo veremos al profeta y más abajo estamos nosotros como hemos visto desde el versículo 8 al versículo 11 está usted estamos comiendo el libro estamos dispuestos hermanos estamos dispuestos a comer el libro toda la palabra toda la enseñanza toda la doctrina toda la mecánica toda la dinámica alfa y omega toda la escritura cómase a todos en esta mañana ahí tenemos que estar nosotros así que él cambió hermanos a ser espíritu para ser un hombre el hijo del hombre todos vimos su ministerio se ha leído está escrito en la Biblia tres años y medio desde que nació hasta que Dios vivía en la cruz por nosotros fue perseguido ¿no es cierto? desde que él nació fue una vida como ninguna otra vivido en la tierra fue menospreciado desde que nació murió desnudo abandonado solo en la cruz por cada uno de nosotros él se sacrificó para que esta mañana estuviéramos aquí entonces mi hermano él cambió de máscara llegando a ser el redentor semejante bajó para redimirnos redención redención es volver a adquirir aquello que se había perdido pues esto es más allá de sanidad es más allá hermano de que señor arregla la situación económica esto es Dios recuperando algo que se había perdido algo que se había extraviado algo que en el huerto en Edén se rompió porque usted sabe que el primer adulterio sucedió allá allá sucedió hermano el primer rompimiento matrimonial sucedió en el huerto en Edén ¿cuántos lo han leído? ¿cuántos lo han entendido? ¿cuántos han leído casamiento y divorcio? muchos mensajes que el Espíritu Santo predicó a través de hermano la primera ruptura matrimonial sucedió allá en el huerto de Edén y ahí en donde perdimos los derechos ¿cuántos leíos la brecha? a ver ahí perdimos los derechos de vida eterna de dominio sobre la tierra dominio sobre los animales comunión con Dios todo se rompió caímos en un abismo pero un redentor que vino y extendió la mano y nos levantó bendito sea el nombre del Señor entonces Dios nos ha recuperado algo que a Él le pertenecía por eso bien recordaba el Espíritu Santo de nuestro hermano pastor nos descarriamos como ovejas siempre hemos sido hijos de Dios desde que nacimos aquí en esta tierra la simiente está en nuestra alma nos descarriamos nos alejamos nacimos destituidos de la gloria de Dios contaminados en pecado venimos al mundo hablando mentiras siempre lo recordamos lo decimos así como de pasada que al niño usted no le enseña a mentir miente yo creo que ningún papá le enseñara a mentir al niño pero al niño igual y por qué porque venimos estamos de acuerdo entonces perdimos todos los derechos necesitamos un redentor un redentor semejante uno nacido de mujer pero sin contaminación y sin pecado por eso Él vino a la tierra por amor de sus hijos y de sus hijas para volver a recuperar lo que se había perdido y para recuperar lo que se había perdido había que pagar un precio sangre tenía que ser derramada y la sangre que fue derramada fue sangre divina y esa sangre divina ha recorrido las edades y esta mañana también está aquí para limpiar para limpiar para limpiar bendito sea el nombre del Señor estamos en el primer sello página 102 entonces son personajes son actores que cambian máscara pero usted sabe que la confrontación son dos poderes uno es el poder de Dios y eso es el poder del diablo que es un poder pervertido solamente cambian máscara ¿amén? fue Cristo revelándose a través de las siete edades de la iglesia entonces los personajes o actores ¿amén? vemos el ángel fuerte que lo vimos descendiendo si se fija bien este personaje estamos en la brecha página 57 es Cristo ¿cuánto lo han visto? lo han entendido que este personaje que es el ángel fuerte es Cristo el que no lo ha visto todavía no levanta la mano pero ¿cuánto lo han visto borrera? levanta la mano para que ustedes puedan tener un poquito más de luz vaya a Apocalipsis 5 en Apocalipsis 5 hay un reclamo ¿quién es digno de tomar el libro? ¿lo han leído? ¿quién es digno de tomar el libro? entonces vino un cordero inmolado con siete ojos y siete cuernos siete edades y siete evidentes y él tomó el libro y el ángel viene con el libro es el mismo personaje cambiándose más carajo ¿qué trae este personaje? muy importante es lo que trae ¿no es cierto? es un ángel fuerte poderoso descendiendo ¿qué trae? para su novia porque el mensaje es para la novia ¿estamos de acuerdo? el mensaje no está en el mundo trae el libro abierto el libro de la redención ¿será importante para nosotros el libro de la redención? traía cosas importantes para nosotros traía nuestro regreso para recuperar los derechos de lo que se había lo que se había perdido porque aquí nosotros estamos hermanos para grandes cosas pero no se olvide pero no se olvide que Dios es en simplicidad él traía el libro abierto de redención que contenía los nombres nombres de aquellos que Dios había escogido no en esta mañana sino antes cuando fuimos escogidos antes de la fundación del mundo antes antes de que hubiera un átomo antes de la gran explosión antes de la creación del gran querubín cubridor antes de la creación de los ángeles ya estábamos con él ya estábamos en él o sea salimos de Dios y regresamos y este proceso ningún diablo lo va a parar ninguna circunstancia lo va a parar ninguna lucha mental lo va a parar nada va a parar la obra que Dios ha decretado los predestinados y escogidos tienen que llegar entonces estamos nosotros leyendo la revelación dada a un profeta y de aquí nosotros hacemos un pequeño alto una pequeña pausa así para recordar que todo lo que usted está oyendo le fue revelado a un profeta no a mí no a pastor a un profeta a un profeta a un profeta así que cuidado con los adoradores de hombres que comienzan a colocar los pastores en lugares que no deben ser puestos los pastores somos administradores somos trompetas que estamos solamente repitiendo un eco si Dios está utilizando bien el ministro habrán buenos resultados pero si nos vamos por la derecha y la izquierda habrán cosas muy feas pero quisimos hacer esta pausa hermanos para que nosotros hermanos meditemos que toda esta riqueza de revelación le fue entregada a un humilde hombre porque usted ha visto en el paso hay muchos hombres que se alimentaron de esta revelación y los otros fueron ingratos con el profeta no el profeta se equivocó una vez que se llenaron de revelación de mosto de misterios el profeta se equivocó no será una invasión de espíritus pero nosotros siempre tenemos hermanos que tener presente que si nosotros nos gozamos con estas maravillosas revelaciones que deben darnos fe y gracias de rato le fueron dadas a un hombre aquí vamos a seguir el recorrido que el ángel fuerte desciende trae el hilo abierto los siete truenos omiten sus voces estamos mirando estos misterios volvemos a decir una vez más que quede bien recalcado porque deben ser los que nos deben dar fe de rapto de traslación de salida de arrebatamiento porque no hay más reformas no hay más edades no hay más mensajeros el ciclo con las edades gentiles está terminando pero antes Dios ha levantado una novia en el libro sello hermanos del libro antiguo que mandaron los hermanos pusieron hermanos una introducción los hermanos en el libro colocaron la foto de la nube todos sabemos que significó para nosotros la nube es solo natural que fue formada estoy sacándolo textualmente del libro los sellos por las alas de los de siete ángeles mientras ascendían después de su encuentro con el hermano William Marlon Bracken el día 28 de febrero del año 1963 o sea nosotros estamos hablando ya de fechas no estamos haciendo suposiciones hay una fecha hay escrituras que se cumplieron el argen fuerte descendió 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 no descendió el argen fuerte con el libro ahí quien formó esa nube su natural siete ángeles y todos vimos ahí el rostro del señor cuánto levantamos las manos en la cabeza viniendo a unirse por el cuerpo por la iglesia es un tiempo de unión y de señal entonces aquí vemos que el 28 de febrero del año 1963 el ángel fuerte desciende mire mire que importante mire que importante es ver esto importante para nosotros porque es la terminación de las edades ya no habría más mensajeros no habría más reformadores no habría más profetas no habría un octavo mensajero ni un noveno mensajero ni podría levantar mi pastor y colocarlo como mensajero no eran siete mensajeros eran siete ángeles eran siete ojos cuántos levantamos estas manos porque siete porque siete es el número de consumación perfección antiguo testamento la tarde era rociado una dos tres cuatro cinco seis siete veces para limpiar los vasos y santificarlos para uso del señor porque siete es el número de consumación bendito sea el nombre del señor entonces cuando estamos leyendo ya algunas fechas tal vez algunos no habían nacido en esa fecha otros ya habíamos nacido amén pero ya hermanos estos ciclos estaban cumpliendo ciclos y etapas porque todas las cosas son cíclicas van pasando en un tiempo en una edad en un tiempo y eso va sucediendo pero Dios revela su verdad en su tiempo y el tiempo de Dios revelar todas las cosas era el tiempo de los días de la voz del séptimo ángel y dejarle este mensaje revelado a la novia todos hemos visto la nube algunos han visto cosas extrañas otros no lo han visto nada otros han dicho que es un truco pero Dios nos ha revelado que es un cumplimiento de la escritura que ha leído el mensaje señores es esta la señal del fin donde el Espíritu Santo habla a través de la mano de sus siete sueños consecutivos amén y luego como Dios lo ordena lo comisiona a ir a cierto lugar porque va a tener un encuentro él lo relata lo relata de distintas maneras y en el cañón se vino desciendo una espada que cae en su mano que es la espada del rey que es la palabra que es Hebreos 4.12 porque la palabra es viva disierne y penetra nuestros corazones y las coyunturas y aún disierne lo que estamos pensando en este la palabra viva eso no fue puesto en las manos de un profeta la palabra porque la palabra viene a los profetas cuánto entendemos eso esa es la mecánica y la mecánica de Dios desde el antiguo testamento la palabra siempre viene a los profetas entonces estamos contentos hermanos de que tenemos la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor entonces la nube es natural hermanos que fue formada por siete ángeles que vinieron de la eternidad formaron esa nube amén después de un encuentro con el hermano blanca mire aquí ya tenemos el personaje de Apocalipsis 17 porque aquí tenemos hermanos el nombre no sale del hermano blanca porque siempre cuando uno le habla de hermanos pentecostales o hermanos o misma gente del mundo pero aquí no dice William Blanca pero no va a decir William Blanca pero la vindicación la coloca Dios porque yo veo mi nombre escrito en el libro de la vida del cordero y no está mi nombre natural sino que mi naturaleza ha sido redimida porque la palabra habla de mí y habla de ti porque la palabra es la que me ha despertado la palabra es la que me ha edificado así que mi nombre está escrito también en la Biblia y tu nombre también o sea el ángel puerto no podía ascender de la primera edad ni le daban los reformadores tiempo de Lutero ni en el tiempo de Huelen ni en el tiempo de los pentecostales todos hemos leído el mensaje de la restauración del árbol novia hasta llegar el día de ahora en donde la novia ha sido despertada formamos parte de la novia del Señor Jesucristo en un proceso hermanos donde tenemos que llegar a ser la esposa usted sabe nosotros nos vamos a quedar siempre como novia tenemos que ser la esposa porque también fuimos llamados y también fuimos predestinados y fuimos escogidos pero ahora somos la novia pero él quiere avanzar un paso más con nosotros quiere hacernos su esposa estamos dispuestos entonces en esta edad final el 28 de febrero aparece esta nube que fue fotografiada y usted puede buscar los datos en internet y ver lo que los hermanos han hablado en el mensaje lo que el profeta dejó también como testimonio la nube sonatural fue investigada científicamente por eso nosotros no seguimos fábulas no seguimos cuentos no seguimos como que me dijeron algo por aquí estamos siguiendo una verdad revelada la nube fue investigada por científicos llamó la atención de algunos periódicos inclusive apareció la foto en algunos periódicos amén un fenómeno según ellos inexplicable pero nosotros sabemos que ese es el cumplimiento de la palabra cuánto le atamos tan mal es el cumplimiento de la palabra en esta edad final ahora y luego el Espíritu Santo le ordena al hermano Bancán regresar a su tabernáculo o mejor dicho su cuartel general porque él tenía su cuartel general yo también tengo mi cuartel general y él llega no es cierto y usted tiene el libro y los sellos y comienza no es cierto de una manera muy especial la dedicación del tabernáculo orden de iglesia algunas instrucciones una oración por el tabernáculo y luego dice antes de entrar no es cierto y él dice sinceramente yo no sé lo que es el primer sello ni sé lo que es el segundo sello él lo dice totalmente ahí está lo dice él humilde el hermano él dijo yo no sé lo que es el primer sello ni sé lo que es el segundo sello no sé pero confiamos que el cordero venga y rompa el misterio pero antes de entrar a eso él predicó Dios revelándose y escondiéndose en simplicidad porque cuando el Señor dice que va a ser algo grande Dios lo simplifica para los que están buscando cosas grandes se desilusionen pero Dios se esconde en simplicidad ¿cuánto le estamos a esta mano? y a través de esa simplicidad Él se revela entonces predica todo Dios en simplicidad luego en la brecha él dice textualmente de esta manera la verdad dice él estamos leyendo actualmente lo que dijo el hermano la verdad el asunto es que yo no sé lo que es el primer jinete o el primer sello ni el segundo ni el tercero ni el cuarto no sé lo que es esto estoy dependiendo de que él me revele ya había aparecido la nube misteriosa ya los ángeles habían venido ya él había recibido la comisión ya está siendo mostrado que el verdadero ministerio del hermano blanjan era revelar los misterios decimos amén se sabe que es sanidad divina discernimiento campañas viajes de distintas partes del mundo del ministerio hermano blanjan pero cual era el ministerio del hermano blanjan era revelar los misterios entonces que deberíamos estar fijando más la vista en este día señor sáame la espalda o mirar esos misterios porque la hora de hacer el rapto no va a venir está aquí mismo y la advertencia del hermano blanjan sobre el rapto fue que se van a ir y no van a saber cuánto se van a ir porque van a ser tan pocos que el mundo seguirá su rumbo normal las iglesias seguirán funcionando la vida seguirá su curso normal simplemente va a desaparecer uno por aquí y otro por allá y otro por allá y de repente dijo tal vez 500 o una docena el rapto sucederá y el mundo seguirá su rumbo normal entonces cuán preocupado debería estar yo y usted y usted porque el rapto va a venir y si no estamos en el espíritu no tenemos aceite en las lámparas si estamos más preocupados de lo material con la lucha mental en la cabeza esta bendición va a pasar pero no queremos que pase queremos que cuando ese momento venga el señor me agarre y me saca pero hay una clave entonces desde el 17 de marzo al 24 de marzo del año 1963 el cordero el cordero revela el misterio hay fechas hay fechas nosotros nosotros en este momento estamos en una hora cero en una hora importante lea el mensaje que cuenta regresiva lo que habló el espíritu santo la madre en mano blanca cuenta regresiva y habló no cierto de los cohetes que estaban tirándole el paso en ese momento no cierto que era una noticia mundial porque estaban en esa carrera no cierto para llegar al espacio para llegar a la luna entonces 7, 6, 5 cuentas hasta llegar a cero nosotros miramos las edades para nosotros al mirar las edades las dispensaciones los mensajeros y todo lo que Dios reveló a través del mensaje nos damos cuenta de que estamos en la hora entonces tendríamos tiempo para jugar a la iglesia tendríamos tiempo para tener dudas en la mente en este momento no tenemos que tener ninguna duda de que lo que estamos oyendo y siguiendo es toda la verdad de Dios entonces el 17 de marzo al 24 de marzo hermanos usted tiene toda la predicación de los 7 sellos entonces si usted ora y oramos nosotros y comenzamos a leer los sellos entendemos que no puede haber sido un hombre común y corriente que trajo toda esta luz que es una luz sobre luz y sobre luz es una revelación de la misma eternidad es Dios quitándose el velo de quien es el como se ha manifestado como se han movido las edades quien fue el en el antiguo testamento y quien es el en el nuevo testamento es Dios que se quitó el velo completo y totalmente es Dios que se vació para entregarnos toda la revelación de quien es el de lo que él está haciendo en este momento no mirando tanto lo que pasó atrás sino que en este momento en este momento Dios está trabajando en una novia en este momento hermanos la atención divina está centrada en usted en usted en usted y en mí ¿quién más podía revelar el misterio del jinete sobre el caballo blanco rojo, negro y amarillo el cordero ¿quién más podía revelar quiénes eran aquellas armas que estaban bajo la estar pidiendo venganza ¿quién más podía revelar qué misterio había en el sexto sello ¿quién más podía predicarle el séptimo sello ¿quién más podía hablar de los siete truenos el cordero ¿quién más ¿quién más podía hacerle podía hacerle un hombre como el hermano blanco como lo repetieron una vez más con la educación que él tenía que apenas sabía en el principio de su ministerio sabía hablar apenas sabía leer y escribir entonces hay un elemento sobrenatural entonces del 17 de marzo al año del año 63 al 24 de marzo en esos días el cordero va abriendo los sellos va revelando el misterio va trayendo luz sobre los símbolos que escribió Juan porque Juan escribió símbolos la Biblia está escrita parabólicamente en figuras en sombras ¿amén? y quedó escondido ahí pero vemos que el 17 de marzo del año 63 hacia adelante el cordero comienza a revelar el misterio no para hacernos que tengamos más sabiduría en la mente sino para mostrarnos el día la hora que estamos viviendo y reconociendo el día y su mensaje a ver cuánto levantamos nuestras manos nos antecedieron en la edad pasada preciosos hermanos tremendos guerreros de la fe que por amor a Cristo entraron al circo humano fueron despedazados por las bestias hombres que perdieron todas sus cosas por amor a Cristo hombres que fueron perseguidos pero a ellos no les fue concedido conocer estos misterios Dios nos puso en este edad con un propósito Dios llamó a este edad a la edad de oro la edad de culminación en donde los hijos de Dios vendremos una verdadera manifestación podremos hablar la palabra hay cuantos hicieron amén si Dios ya trajo un hombre para ensayar eso porque no lo puede hacer a través de la novia no tenga temor no dudemos hablemos la palabra y Dios la confirmará entonces ha sido triste y algo bueno son cosas que se repiten hermanos desde la primera edad de la iglesia usted toma la edad de la iglesia y las epístolas y todo el testimonio apostólico desde el primer derramamiento original de Pentecostés una infiltración de espíritus hubo falsos maestros el anticristo ya está en nuestro medio dijo el apóstol Juan entonces esta invasión de espíritus viene de allá y nosotros como seguidores de un mensaje seguidores de un gran avivamiento que ha despertado a la novia no debíamos hacer la excepción todo avivamiento produce gemelos los gemelos nacen en la estructura de la iglesia decimos ven y mi niño y fileto nacieron de la estructura de la iglesia habrá hombres reprobos que después de predicar el mensaje encontrarán que el mensaje está mal encontrarán que el profeta se equivocó salieron de nosotros no tengas temor de decirlo porque es la palabra eso dijo el apóstol Juan salieron de nosotros porque ¿cómo se reconocerá que usted es verdadero quien de Dios usted respetará el mensaje original sin agregarle y sin quitarle no le pondremos cosas nuestras no le pondremos interpretaciones revelaciones ni que me parece ni que yo pienso ni que yo creo diga lo que dijo un profeta diga lo que dijo el Espíritu Santo y nos veremos más allá de la cortina del tiempo diga eso no diga más ¿cómo va a creer a un hombre que predique el mensaje 20 o 30 años y después diga no el profeta está equivocado ¿cómo le vamos a creer? Dios tenga misericordia de nosotros esto no es un juego esto no es un juego político para cambiarse la chaqueta hoy día soy negro mañana soy verde mañana soy rojo hoy día soy blanco entonces por eso es importante ¿dónde estamos en Apocalipsis 10? hemos identificado los personajes he visto mi nombre en el libro de Dios Cordero estoy plenamente persuadido que estoy siguiendo un mensaje correcto porque si tengo dudas mejor me voy de la iglesia porque está en fuego mi alma si yo tengo dudas que aquí se está predicando la verdad ¿qué hace aquí? busque donde está la verdad pero yo estoy aquí porque estoy plenamente convencido que se le está predicando la verdad no es un cuento no es un mito es la revelación de Jesucristo eso es yo voy a ir a un lugar hermano donde estoy ahí sentado ahumurrado ¿será así? ¿no será así? ¿qué pasará? me están diciendo la verdad me están cuenteando agarra la maleta hermano y ándate mejor gastaría años economía salud y todo lo que estamos gastando para congregarnos lo natural para ir a oír algo que yo tengo dudas si yo tengo dudas de esto tengo que buscar donde está la verdad porque en algún lado tiene que estar la verdad yo estoy convencido que aquí el mensaje está la verdad convencido plenamente convencido como dijo Pablo ni la muerte me partará de esto entonces tenemos fecha de marzo 63 el cordero baja el ángel fuerte baja el libro el mismo personaje libro de redención los derechos reventivos libro de Ruth ¿no es cierto? libro de Ruth es el libro de redención amén luego vemos que el ángel cuando él desciende y coloca un pie sobre el mar y otro sobre la tierra siete truenos siete truenos no pedí que hermano siete truenos porque eso no hay que hablar ¿quién me dijo quién me dijo que le hubiera hablado? aleluya es que como de repente hermano se ha hecho una cosa un poco triste de los siete truenos pero siete truenos hermano es el mensaje de la novia en el tiempo dijo el Espíritu Santo en el tiempo que el ángel fuerte desciende con el hilo abierto los siete truenos emiten sus voces que tiempo ese fue en esta en esta generación los siete truenos emitieron sus voces lo que dio Juan allá en la isla de Palmo y que le fue prohibido escribir porque Dios le dijo no lo escriba séllalos pero los días de la voz del séptimo ángel con respeto y con amor hermano para todos sin denigrar a nadie ni hablar de nadie porque eso no debe hacerse usted sabe que de los siete truenos los hermanos se han hecho muchas cosas se han hablado muchas cosas han habido muchas conjeturas ha corrido la sangre por todos lados se sabe pero nuestro mensaje porque los siete truenos son los que traen fe y gracias a los raptos y como voy a sacar eso yo de mi iglesia como voy a dejar de predicarlo si que estamos esperando que estamos esperando iglesia un rapto deje de pensar en el esposo en la guagua en los pañales que me falta estamos esperando estamos esperando hermano dígalo un rapto que estamos esperando un rapto pero de repente perdemos tanto tiempo pensando en el esposo que el hijo cosas que vean espiritualmente que provecho saca con estar hora y hora con el rollo en la cabeza que mi esposo que el hijo que la plata que la enfermedad y que gana de ahí que gana usted hermana pensando en todas esas cosas que Dios les ha permitido con un propósito porque estamos sirviendo un Dios poderoso que podría hacer así y saca todas las cosas ¿sí o no? claro pero si usted y yo venimos predestinados para caminar con esas cosas encima camine va adelante nomás por manos avance camine deje de lamentarse de llorar deje eso las manos del Señor no estamos le damos mártires hermanos que de repente uno llega a la iglesia y puras caras de mártires y caraladas Dios nos salvó nos redimió trajo el libro abierto la revelación de los siete truenos nos ha dado todo y andamos con la cara larga deberíamos ser el pueblo más contento más positivo más alegre bendito sea el nombre del Señor ¿cómo deberíamos estar contentos hermanos? el precio ha sido pagado usted no le debe nada a nadie ni al diablo Dios nos libertó completo y totalmente alma, cuerpo y espíritu son pausas son pausas ¿me entienden? son pequeñas pausas para que analicemos también un poco nuestra condición no hay esas cosas que usted se encuentran con algún gentil hermano y le digan oye ¿qué te pasa? y ¿cómo no le decir el gentil qué le pasa si anda con la cara hasta el suelo? y lo ergonzoso para nosotros que los gentiles no le levantan el alma adelante hombre hay que ser positivo y usted con todo el mensaje adentro y no dice nada entonces tenemos que revisarnos hermano tenemos que revisarnos nuestra actitud nosotros no podemos cambiar este mensaje que lo acaba hasta el suelo tenemos que entender que la apertura de cada sello trajo una guía y otra espiritual y estamos metidos en una guerra pero tenemos la relación para saber que la guerra ya nuestro Cristo la ganó así que usted tiene que analizarse hermano porque si alguien aquí camina solito hermano y sale bajoneado de la casa y vuelve bajoneado ¿qué le va a decir el esposo o la esposa lo dijo ¿y de dónde he venido? ¿qué te pegaron ayer? ¿qué le hicieron? ¿usted llamaba a darle ánimo a los demás? ¿usted llamaba a decir hay algo mejor de lo que tenemos acá? y eso mejor está bulujeando dentro de mi alma lo que tengo te doy en esta mañana entonces de repente yo escucho algunas críticas por ahí son para las críticas porque nosotros tenemos que estar en el salón de la crítica no que como usted es pastor hermano a usted no le pasa nada ¿queréis que te cuente todos los dramas que he pasado? pero usted no viene a alimentarse de los dramas del pastor viene a alimentarse de la palabra usted no viene a alimentarse de los luchas mentales del pastor viene a alimentarse de la palabra así que pastor me digo predícame la palabra entonces ¿cuándo descendió el cordero hermano o el ángel fuerte en el año 63? ¿cuándo emitieron las siete voces los siete duelos el año la apertura del libro los siete duelos estamos en el mensaje de la brecha también dice que este personaje que viene descendiendo con el libro abierto trae una declaración jurada para la iglesia ¿cuánto hemos hecho una declaración jurada en la notería no sé de repente el traspaso de un vehículo una propiedad entonces usted tiene que o a la notería o bienes raíces y ahí hacen una declaración jurada que usted se compromete bajo la ley a cumplir ciertas cosas usted lo está vendiendo o está comprando entonces queda una declaración jurada entonces cuando el ángel de los puertos desciende con el libro abierto trae una declaración jurada para la iglesia para usted ¿qué dice la declaración jurada? el tiempo el tiempo nuestro tiempo nuestro tiempo terrenal nuestro tiempo de vivir en este tabernáculo que se ha gastado está terminando muy pronto lo revestiremos de un cuerpo incorruptible muy pronto nuestros cuerpos serán cambiados y transformados profetícelo dígalo y créalo así dice la palabra mi cuerpo será cambiado tu cuerpo será cambiado no me voy a caer siempre en esto hermano ¿cuánto decimos amén? ¿cuánto nos creemos? bendito sea el nombre del Señor porque todos entramos más o menos uno en la edad de 50 otro 60 y el cuerpo está dando jugo ¿no es cierto hermano? hermanos que pasaron los 60 y los que llegaron a 50 están dando jugo y si nos comenzamos a prestar atención al cuerpo hermano vamos a dar jugo también nosotros nosotros estamos mirando una promesa nuestros cuerpos serán cambiados los que vivimos seremos transformados porque Pablo tuvo una visión profética del rapto el mismo Señor descenderá del cielo ¿no es cierto? tesaronicense capítulo 4 ciclo 16 el mismo Señor descenderá del cielo ¿cuánto sucedió eso? el año 1963 empezó el ciclo de la venida del Señor para el relatamiento de la novia porque el mismo Señor descendió velado una aclamación y paró un profeta ¿cuánto le dio el mensaje el rapto? ahí está escondido ¿cuánto lo creemos? ¿cuánto seguimos este mensaje? luego el borde de arcángel levantará a los hermanos que durmieron en Cristo ¿cuánto decimos men? estamos en la hora cero nuestros hermanos se van a levantar en cualquier momento luego la trompeta de Dios nos reunirá nos reunirá mis hermanos y seremos los vivos transformados ¿o pensamos que no íbamos a ir con esto? olvídense de esto esta es una imagen una foto que sacaron nuestros padres a través de una pasión sexual eso es lo que vivimos pero el verdadero hermano Miguel está esta es una cáscara que se parece al papá y a la mamá entonces este no va a subir en el rapto esto queda y el revistiremos de un cuerpo distinto para poder subir a encontrar al Señor en el aire porque siempre lo predicamos allá en la iglesia local y usted tiene que entenderlo que la avenida esta avenida del Señor es una avenida secreta es para la novia y él no viene de nuevo hasta tierra para que lo escupan para que lo crucifiquen él viene a llevar a su novia hay un encuentro en el aire el encuentro es en el aire o sea tenemos que tener fe arrebatadora para poder ahora que es el otro cierto lo misterioso que a Juan les fue prohibido escribir un misterio un misterio y si era un misterio la revelación de los misterios viene a los profetas entonces como ya tenemos claro por revelación que el hermano Blancan fue un profeta un profeta vindicado por Dios no que él se hizo profeta sino que Dios lo predestinó Dios lo escogió a él antes de la formación del mundo entonces en el mensaje de la odisea en la página 368 una cita textual dijo el Espíritu Santo lo siguiente este mensajero de Manaquías 4 y Bocalipsis 17 hará dos cosas vamos a hablar inmediatamente de las cosas hermanos que trajo el ministerio del hermano Blancan primeramente convertir el corazón de los hijos a los padres padres apostólicos luego revelaría los misterios de los siete truenos los cuales son las revelaciones contenidas en los siete seis mire que simple hermano simple ¿no es cierto? entonces debería yo estar orando para que el Señor me revele en los siete truenos o ya fueron revelados si el Espíritu Santo dijo por la boca de los hermanos Blancan que los siete truenos son las revelaciones que estaban contenidas y escondidas en los siete sellos ¿qué tengo que creer yo? ¿qué tengo que decir yo? ¿y de dónde tengo que agarrarme y alimentarme de esas revelaciones que están no tengo nada más que decir ni nada más que interpretar ni confundir ni honrar las cosas porque si yo confundo la cosa y enredo la cosa voy a producir una desviación los siete truenos no son las siete virtudes no son las siete virtudes porque Pedro predicó de las siete virtudes y los siete truenos era un misterio escondido que sería revelado en el tiempo de él y eso quedó escondido porque la voz de Dios dijo séllalo escóndelo hasta el tiempo del fin cuando sea necesario y que Dios abriera el misterio y estuvieran estos genes ordenados de Dios que tendríamos fe de rapto Dios lo escondió pero lo ha revelado con un propósito para que la novia tenga fe suficiente para poder subir los misterios fueron revelados los truenos han sido revelados que dijo el Espíritu Santo de la mano sobre los truenos él habló algunas citas muy importantes los sello página 104 yo creo que por medio de los siete truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para parejar la novia en una fe arrebatadora ¿sabes qué el mensaje hermano de la mente de Dios tiene mecánicas dinámicas doctrinas misterios corrección es todo hermano es la mente de Dios el mensaje que nosotros tenemos en la mano es lo que Dios tenía escondido en la parte oculta de su mente lo tuvo velado a través de todas las edades los apóstoles no tuvieron el privilegio de entrar a ver estas verdades estas riquezas inescrutables del evangelio cristiano amén pero en el día pero en el día Dios hermano revela todo esto para una preparación para un éxodo por eso usted ve hermano como Dios trajo también el mensaje el tercer éxodo ¿cuánto le dio un mensaje del tercer éxodo? hay un éxodo éxodo natural y ahora estamos esperando un éxodo espiritual estamos viendo que la maldad del amorreo está creciendo ¿no es cierto? la maldad se ha multiplicado pero Dios está aparezcando una novia para un éxodo pero ya no de una tierra literal sino un éxodo de la tierra a la presencia de Dios ser sacado de esta tierra entonces estamos en un éxodo entonces nosotros para poder meternos en eso tenemos que ir a la figura a la sombra la esclavitud del pueblo de Israel usted sabe que Israel fue esclavo más de 400 años ¿cuánto le dio la Biblia en el Hilo Éxodo? 400 años serán esclavos a tu cimiento fueron 430 pero cuando el pueblo de Dios comenzó a clamar ahí hay una clave cuando la promesa de Dios llegó para el día de ser cumplida el pueblo comenzó a clamar ¿qué cree usted que nos falta a nosotros? clamar orar que ese libertador venga a libertarnos de este tabernáculo para salir ellos comenzaron a clamar Señor envíanos un libertador envíanos un libertador y Dios ya tenía libertador Moisés fue el libertador usted sabe cuánto levanta su Moisés fue el libertador cuando el tiempo de la promesa se manifestaba y era el tiempo preciso el pueblo comenzó a despertar y que es lo que tenían que hacer estos ciertos que dijo el Espíritu Santo estos se despertarán a la novia o sea entendemos con lo que el Espíritu Santo habló que habría un ciclo donde nos quedaríamos nos reposaríamos estaríamos contentos en la iglesia creyendo que toda la vida nos vamos a quedar en la iglesia y no es así no piensen que toda la vida nos vamos a quedar en la iglesia hay un rapto no nos acomodemos tanto no nos acomodemos tanto en nuestras iglesias porque usted sabe que estas iglesias van a quedar estas estructuras físicas van a quedar pero Dios está trabajando con hombres y mujeres para prepararlos para un rapto necesitamos que el papá águila remezca la anidada debe haber un despertamiento hay cuatro y que significa un despertar darse cuenta de la verdad condición espiritual no del hermano no será cosa que me estoy quedando dormido de la iglesia no será cosa que ya no vino con la palabra como antes no será cosa que me cuesta hasta decir amén ahora me cuesta hasta para levantar las manos tal vez será el pastor que está fallando tal vez los músicos están tocando mal no hermanos somos nosotros somos nosotros señor que no muera que no muera en mí este aislamiento esta llamita que tú me diste en mi alma cuando tú me llamaste este mensaje Dios quiere ver una iglesia viva una iglesia que apoya la palabra del señor con el amén una iglesia que reconoce su nombre escrito en el libro la vida del cordero bendito sea el nombre del señor y en mi vida que usted adora a Dios ahora va a Dios las caderas se van rompiendo la formalidad se va yendo las luchas mentales también se van cuánto dicen amén hola a ver el señor hermano nosotros como creyentes no podemos vivir lo que éramos hace 10 años atrás si ese 10 años atrás éramos personas vivas activas para Dios porque ahora estamos arranados porque ahora no hacemos problemas para ir a la iglesia porque nos rodea de repente una atmósfera de pesimismo somos creados de atmósfera aquí debería haber un avivamiento y en cada lugar donde se aplica la palabra debería haber un avivamiento y un avivamiento es un despertar de la simiente porque Dios le está predicando a simientes de Dios una vivificación de lo que tú tienes por dentro porque cuando Dios identifica la simiente el pastor no tiene que estar encima del hermano hermano haga esto haga lo otro haga esto haga lo otro cuando la simiente despierta será como aquella mujer en el pozo será como aquella mujer en el pozo mi hermano quien podía pagar ese avivamiento que Dios empezó en su corazón en su alma no importa el reproche no importa que la apuntaban con el dedo Dios la había visitado y Dios me ha visitado a mí y te ha visitado a ti que no muera esto que no muera a mí este avivamiento este deseo de levantar las manos de decir amén de sentirme bien en la iglesia esto no es un funeral hermano no es un funeral es un jubileo un jubileo un jubileo hermano pero debe ser genuino no algo manoposturado no hacer las cosas por emoción sino algo hermano una fuente que está fluyendo algo que no te deja sentado en la silla que te hace levantarte que levanta las manos y puedes decir amén y no te avergüenza levantar las manos amén a la vez el señor hermano es tiene la gloria y la onda el señor un saludo Gracias. Tocan el asiento, hermanos. Por ahí le dijeron al hermano Brancan que alguien por ahí no haya disfrutado el mensaje porque veía mucha bulla. Entonces el hermano Brancan le dijo, bueno, usted hace la elección. En el cielo hay harta bulla. Hay bulla de gozo, de alegría, de redención. Y en el infierno gritan atormentados. ¿Qué quiere usted? Unos gritan de dolor, otros gritan de gozo. Unos gritan de alegría y otros gritan porque están siendo atormentados. Y si creemos, hermanos, que cada lugar donde nos reunimos y se está predicando el mensaje es un pequeño pedazo del cielo. El púlpito es el trono. De aquí sale la palabra. Y cuando usted lee Apocalipsis 4, los cuatro seres vivientes santos. 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 Y los callaban santos. Multitud de ángeles. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay bullicio, pero un bullicio de agradecimiento. De liberación. Porque reconocemos que Él ya pagó nuestro precio. Él ya nos libertó. ¿Cuántos levantamos estas manos? Él nos ha libertado. Él ha roto toda cadena, si usted lo cree, en esta mañana. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Entonces, los siete truenos de Apocalipsis 10 permitirán que Dios muestre a la novia cómo prepararse para obtener... Hay una preparación, ¿ves? Cuando dice prepararse, significa que inmediatamente yo paro aquí y digo, Señor, ¿cómo estoy? ¿Me estoy preparando? ¿Tengo vino? ¿Tengo aceite? Porque usted sabe que en la iglesia se debe haber vino. ¿Y usted sabe qué es lo que es el vino? Es estímulo. ¡Amén! Entonces, yo no se la compro a nadie que me dice que ya cuarenta años en el mensaje no dice ni amén. No. Hay vino espiritual. ¡Amén! Hay vino y aceite. ¡Amén! Está la palabra y el espíritu. ¡Amén! Debe ser una iglesia adoradora. ¡Amén! Porque Dios busca tales. ¡Amén! Tales adoradores en espíritu y en verdad. Y si usted tiene el espíritu y la verdad, ¿por qué no alaba al Cordero? ¡Amén! Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y si tenemos el espíritu y tenemos la verdad, ¡párese y alaba al Cordero! ¡Párese y alaba al Cordero! ¡Párese y alaba al Cordero! ¡Aplausos! No seamos mezquinos, ¡Párese y alaba al Cordero! ¡Párese y alaba al Cordero! ¡No hay un espíritu y alaba al Cordero! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Tomen asiento, hermanos! La novia, dijo el Espíritu Santo del hermano Blancan, en la predicación de los sellos, dijo la novia. Él estaba hablando de una novia, ¿ves? O sea, el ciclo del hermano Blancan tiene que cumplirse. Él tenía que ser retirado de esta tierra. Porque ya estaba escrito en Apocalipsis 8 hasta el 11, que Juan, tipo de la novia, iba al ángel fuerte a pedirle el libro. O sea, eso mostraba que el ciclo de Apocalipsis 17 tenía un ciclo y se cumplía. Se cumplió, se cumplió, y hasta ahí llegó el hermano Blancan. Dios lo sacó de escena. Amén. Y el ángel fuerte, el Espíritu Santo, Josué, el líder de la iglesia, está delante de la novia. Entonces ahora nosotros tenemos que acercarnos al Espíritu Santo para pedirle ese libro. Ese libro que está abierto, que contiene nuestros derechos. Ese libro que tiene esas dos partes que debemos entenderlas. Tiene una parte dulce y una parte mala. A ver cuántos han visto en el paso sus años que hemos tenido tiempos que han sido difíciles. Tiempos que si no han sido por la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Es cierto hermano, que si no fuera la gracia de Dios, no estaríamos aquí. Eso nos enseñó a amarnos más, a respetarnos más. Nos enseñó a entender que todos tenemos errores, que todos fallamos, pero seguimos unos perfectos. Entonces dijo el Espíritu Santo por la boca del hermano Abraham. El ministerio del hermano Abraham estaba, hermanos, despegándose de todo ese forro pentecostal, de todos esos forros dominacionales que por intereses de campaña y sanidad siguieron al profeta durante mucho tiempo. Pero cuando vino el jalón de la palabra, entonces el forro pentecostal comenzó, hermano, a apartarse del hermano Abraham. ¿No es cierto? Y él confesó, como lo dijimos el día viernes ahí en Maipú, lo confesó predicando al profeta de dar el mensaje. El presente estaba en el ministerio. Todos me han dejado solo. ¿Cuánto le dio ese mensaje? Es la coronación del ministerio. Tiene que quedar solo. Todos los ministerios son coronados de esa manera. Porque cuando el hombre se para con la palabra, tiene que quedar solo. La escritura no puede ser quebrantada. Entonces, cuando los señores comienzan a abrirse el forro pentecostal que los siguió durante mucho tiempo en el hermano Abraham, y que de alguna manera le ayudaban al hermano Abraham, cuando se pillería para acá y para allá, él con buena voluntad de ir, pero cuando el cordero baja, el ángel fuerte, baja con la revelación completa y desnuda los sistemas religiosos, desnuda la gran ramera, desnuda el personaje que viene cabalgando los cuatro caballos, la jerarquía católica romana, el nicolaísmo, el anticristo, el falso profeta y la bestia. Era el mismo personaje cambiándose. Pero el Espíritu Santo lo descubrió, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, todo ese sistema pentecostal religioso, todo ese sistema que lo seguía el hermano Abraham, comenzó a alejarse del hermano Abraham. Amén. Contraron que el hermano Abraham se aturbó, le aprobaban las salidades, pero no la palabra. No las enseñanzas. Nosotros hemos visto por la Escritura que la enseñanza traída por un profeta es 100% la síntesis del Señor. Amén. Toda la doctrina apostólica ha sido revelada para nosotros. No tenemos por dónde errar nosotros. Amén. Tenemos la predestinación correcta, hermano. Tenemos el bautismo correcto. La posición bíblica del hombre, de los ministerios. Está todo claro, está todo claro en el mensaje. No tendríamos por dónde nosotros poder extraviarnos. Porque esa era la primera parte del mensaje de Marguías 4, era volvernos, ¿cierto?, a la fe original. Volvernos a la sala de doctrina, colocarnos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal pire del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces él está predicando y dice, la novia, ven, la novia, la novia, no ha tenido aviamiento. ¿Y qué es un aviamiento? Mensaje, ya salió el sol. ¿Cuánto le ha leído ese mensaje? Ya salió el sol. Un aviamiento es la vivificación de la simiente. O sea, para empezar, para que haya una vivificación correcta, tiene que haber una simiente correcta. Por eso ya hemos entendido, por la relación del Espíritu Santo, que la lluvia, que es tipo del Espíritu Santo, cae en las iglesias. Y de repente el hermano X o el hermano X sale con una cabeza de pescado. Y usted dice, ¿y qué pasó con el hermano? Dios vivificó lo que el hombre tiene. El Espíritu Santo no cambia la simiente. Vivifica. Usted, usted y yo tenemos. Porque la ley de reproducción natural es que nuestro Dios sembró semillas de papa y la papa tiene que seguir siendo papa. Eso habló el Señor allá en Génesis. Cada simiente se reproduzca conforme a su género. A ver cuántos no están mal. Entonces la lluvia, dijo el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, va a edificar las simientes que están en la estructura de la iglesia. Por eso los pastores que estamos predicando acá en la iglesia, no podemos cambiar a nadie. No podemos convertir a nadie. No podemos arreglar a nadie. Pero si hay simiente de Dios en tu alma, Dios hará el trabajo. ¿Sí o no? Están las edades. La lluvia del Espíritu Santo no cambia la simiente. Vivifica lo que tenemos por dentro. Y esa lluvia cae en esta iglesia, en la iglesia de Mercú, en toda la iglesia. Cuando se me diga el mensaje, está cayendo lluvia, está cayendo lluvia, está cayendo lluvia. Y el árbol será conocido. ¿Por qué? Por los frutos. Así que nosotros no podemos sorprender a Dios de que alguien aquí en nuestro medio salga con algo malo. Porque la palabra sí lo dice. El Espíritu Santo vivifica la simiente que tenemos por dentro. No hay un cambio de simiente. Dios no puede cambiar un chancho a oveja. Fuimos siempre hijos e hijas de Dios. Aún cuando andábamos en los lomos de nuestros padres, ya éramos hijos de Dios. Siempre hemos sido hijos de Dios. Y nunca vamos a poder huir de esto que tenemos dentro de nuestra alma. ¿Está contento por eso? El Espíritu Santo en esta mañana le hace un reto a cualquier hombre o mujer que tenga batalla aquí. No, es que yo me quiero huir. Váyase. Pero si usted se miente ¿Sabe qué va a pasar afuera? El diablo lo va a agarrar y lo va a hacer pedazos. Y si usted se pone por fiado le va a agarrar lo que más ama. Un hijo, una hija o un nieto. Para hacerlo volver. Pero él perder algo que le pertenece a él nunca. Entonces el clamor del hermano Branham, hermanos, era señor que no muera en mí este aviamiento. ¿Qué quería decir con eso el vidente? Es que el amor a la causa. Amén. La oración. Amén. La entrega a Dios. La perseverancia. Amén. El revisarse diariamente si estoy prosperando en esto, estoy estancado o retrocedido. ¿Quién más sabe que nosotros en qué posición estamos? Amén. ¿A ver cuánto levanta nuestra palabra? Amén. Y tenemos un espejo y esa es la palabra. Amén. O sea, Dios esta mañana nos está checando una radiografía espiritual. Amén. Piense quién era usted hace 10 años en el mensaje. Y qué es. Amén. Y nos vivíamos como los abuelitos, que estamos echando a abuelitos y decimos, no, los tiempos mejores han pasado. Los tiempos mejores vivimos con el rollo de lo que pasaba atrás. Eso ya pasó ya. Lo que importa es. Amén. Esa hora. Dios, dice el hermano Bracar, no tuvo respeto por Israel de lo que ellos fueron. Porque en el tallesto, desde que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, ellos salieron en un aviamiento. Salieron alabando a Dios. Salieron glorificando al Altísimo. Pero en el camino, mire los colores que dieron. Entonces, el gran yo soy, es Dios presente de ahora. Él está mirando nuestra condición actual. Él quiere verlo con el mismo amor cuando por primera vez entró por esas puertas. porque así dijo el Espíritu Santo en la primera edad. Tengo contra ti que has dejado. Has dejado tu primer amor. y hoy es día de renovar nuestros votos con el Cordero para volver a enamorarnos de Él, para sentirnos bien en la iglesia, para venir a la iglesia positivos. El Señor me va a hablar. El Señor me va a edificar. El Señor tiene algo para mí en esta mañana. ¿Cuántos hicimos? Y si en verdad no lo quiere, yo quiero la palabra del Señor. Y si en verdad está quedando dormido, yo no me voy a quedar dormido. Y si en verdad está bostezando, yo no me voy a bostezar. Voy a estar pendiente de la palabra. Porque en una palabra que va a ser inspirada, Dios hará algo conmigo. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces dijo el Espíritu Santo, hermanos, en el pleno de la predicación de los sellos, la novia no ha tenido abigamiento. No ha habido manifestación de Dios para despertar a la novia. Se deshice de Terán. Eso sí le truena. Y aquí dice, para despertarla. ¿Ha leído Mateo 25? ¿Qué pasa con esas vírgenes? Las 10. ¿Y a medianoche? ¿Lo han leído? A medianoche se oye un clamor. El esposo viene. Y cinco de ellas tenían, ¿qué? Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y esas cinco entraron. Por eso en esta etapa, en este día, yo no le puedo dar lo mío a usted. Usted no puede dar lo suyo a mí. Es un trabajo personal de Dios. Si usted quiere aceite, venga y ore a adaptar. Busque el rostro de Dios. Porque todavía hay gracia y hay misericordia. Todavía hay sangre en el propiciatorio. Todavía está el mediador que se compadece de nuestras debilidades. Es tiempo de buscar aceite. Cuánto decimos amén. Hay un tiempo donde él va a mediar. Periódico va a cambiar nuevamente su máscara. El león de la tierra, el juez de toda la tierra. Pero aún hay gracia y misericordia. Porque al hermano Blanca, usted sabe que los sellos le preguntaron. Si cuando estaban siendo predicados los sellos, los días de gracia iban a terminar. No, dijo, yo espero que no. Y nosotros esperamos que todavía no. Porque tenemos algún descarriado por ahí. Carne, nuestra carne, los huesos, nuestros huesos. Tenemos hermanos amados que están tirados en el piso. Esperamos que Dios los traiga de regreso. Todavía hay gracia. Todavía hay misericordia. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de pedir. Porque Dios contesta la oración. Entonces, estos siete truenos despertarían, removerían. Usted sabe que remover significa algo que se estableció, como que se oxidó. Como que tiene que venir un terremoto grave o día, así como del año 2000, que le pega y despertamos. Eso significa removerlo. Usted sabe que se remueve algo cuando algo se estanca, cuando algo se oxida. Usted tiene que colocarle esto, lo otro, y comenzar a tratar de muerlo, y tratar de muerlo. Y así está pasando muchas veces con nosotros. Espíritu, usted tiene que agarrarlo y remuevelo. Por eso está ahí. El águila remueve la anidada. Porque, usted sabe, el águila mamá viene y le coloca espinas. O sea, no le hace el niño tan cómodo. ¿Cuál es el propósito? Usted sabe cuál es el propósito. Esa águilita tiene que aprender. Tenemos que aprender a volar. Para eso le hace el nido con algunas espinas, con algunas pieras, con varios filos para que no se acomode mucho. Entonces, cuando llega el momento que el águilita ya tiene que volar, entonces lo agarra y lo sube. Porque, ¿cuál es el llamado de Dios para ti en Apocalipsis 4.1? ¿Cuál es el llamado? Quedémonos aquí, oh. Suba. 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 Dejen de mirar esto. Suba. No miremos tanto esto. Miremos allá. Miremos. Y remover significa para nosotros tomar decisiones. Ponernos más serio con Dios. Ser más perseverante, orar. A creer en nuestras vidas, no haya algo por ahí que esté medio escondido, que está ahí medio raro. Entonces, hay que echarlo fuera, hay que confesar. ¿No es cierto? Hay que aparejarse. Eso es personal, eso es absolutamente personal, pero forma parte de la palabra. La confesión es parte del cristianismo. Si no confesamos nuestros pecados, ¿dónde vamos a pasar? ¿A ver cuánto le levantas tú? Por eso somos un pueblo que tenemos misericordia, porque todavía hay sangre, ¿ves? Si yo confieso mi pecado, o alguien ha pecado, todavía hay sangre, todavía hay misericordia. Tenemos un abogado que todavía... Y ese abogado no nos cuesta ni un peso y no le va a secar todo para usted. Es gratis, es por gracia. Ese abogado está dispuesto a recibir cualquier confesión de alguien aquí en esta iglesia que haya pecado. Dios llevó la cosa para allá, hermano, y yo no sé, algo tendrá que haber en esta mañana. Porque si no está tirando palabras al viento, alguien lo necesita. No tengo reloj, me queda solo. Ah. Uf, estamos en la mitad. Ya, déjeme un poquito más. Maravillosa es tu palabra, rey. Usted es verdadero. Bien. Entonces, los siete hermanos deben despertar, deben remover, deben evivar para una manifestación. En el mensaje que Dios ha revelado en el año 64, a los hermanos blancos le pusieron una trampa. Al Señor Jesucristo le ponían trampas también. Decían una cosa y era para entramparlo y era para pillarlo. ¿Qué es lo que decía? Entonces, dijo el hermano blancos actualmente en un testimonio que da él. De año 64, ya los seis habían sido predicados, los siete hermanos han emitido su voz se me quedó fuerte y había bajado. Todo lo que es el Espíritu Santo predicado. Ya eso había pasado un año prácticamente. Entonces, el Espíritu Santo dijo a través del hermano blancos venían a mí y me decían hermano blancos esos siete truenos usted puede ser apto para escribir otra Biblia. Una Biblia nueva porque usted hermano blancos tiene experiencia sobre el Biblio con Dios. O tal vez le decían ¿no será en esos siete truenos una revelación individual venida a un hombre? Entonces el hermano blancos dice me quieren atrapar esto me quieren me trampar me quieren meter que yo diga algo que no dice el Espíritu Santo. Ve que tenemos que andar hermano y con lo que decían. Porque ¿qué hombre ha tenido más experiencia con el Espíritu Santo que el hermano blancos? Desde que nació pues hermano. ¿Sí o no? En su mismo nacimiento todo su crecimiento todo lo que viene en el árbol la visitación del ángel eventos en los durables hermanos miles 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 ¿quién más podría hacer eso que estaba el día de lo mismo inspirando a hablarlo a tentarlo a través del hermano hermano que lo estaban tentando también entrampándolo en algo que el Espíritu Santo diseñó de la mano que era una trampa miren lo que dijo el hermano no señor yo no puedo escribir una vida nueva ni tampoco los siete truenos es una revelación dada a cierto hombre porque los siete truenos fueron revelados en la apertura de los siete sellos y abrieron la revelación completa de lo que era todo está revelado ahí y si eso dijo el Espíritu Santo ¿qué más puedo decir yo? ¿y qué más puede decir usted? ¿y qué más puede decir usted? y si Dios vindicó esto venido de Dios mismo Dios hará lo mismo en este día porque Dios no ha cambiado ese mismo de ayer hoy y por los siglos entonces había una preocupación en ese tiempo de algunos teólogos o hermanos que vieron este asunto de los truenos y le preguntaron eso a los hermanos y el hermano ordenó la cosa todo está ahí escondido ahí ahí está escondido el maná es el maná escondido es el alimento de la novia es la fea arrebatadora amén permítame tomar una cita más en el cuarto sello dice espere espere hasta que los siete truenos emitan sus voces a ese grupo o sea habrá un grupo entonces ahí es donde tenemos que echar no es mi iglesia dice la culpa ¿ves? no es mi pastor mi pastor tiene un giro entonces ya entramos ya con cosas medio raras es Dios que va a vindicar no es lo que yo diga no es lo que usted diga es lo que Dios va a vindicar aquí dijo con el Espíritu Santo que habrá un grupo este grupo a través de la revelación de los siete truenos amén con la palabra de Dios va a poder partir el cielo yo me rindo hermano yo me rindo yo me rindo hermano que hizo el hermano blanco cuando paró la tempestad de nieve cambió la naturaleza decimos amén que hizo el Señor hermano cuando caminó sobre la mar y dijo calla enmudece el libro lección traía de regreso lo que habíamos perdido es la palabra hablada la palabra hablada que fue puesta en la boca de un profeta no es tanto para emocionarnos sino para ver una realidad yo personalmente no era necesario que estuviera ese día donde el hermano blanco nos dice que él tuvo una necesidad y abrió la palabra y dijo que hay una ardilla ahí y otra allá y otra allá yo no era necesario que estuviera ahí yo lo creo yo lo creo hermano yo lo creo sé que dice hermano que esta revelación que está escondida va a darnos a un grupo el poder de poder hablar la palabra y partir el cielo colocar sacar brazos cortados volverán piernas volverán eso es lo que yo creo mi hermano esto no es un cuento es una sí dice el señor eso es lo que yo creo eso es lo que estoy mirando habrá un grupo habrá hombres y mujeres que serán despertados con esta revelación y alabarán la palabra pues usted encuentra cuando la novia se vaya y estamos en esa expectativa habrán dos testigos que lo dedicarán a los 144 mil y que harán cerrarán los cielos traerán cosas a manifestación elías y moisés con el poder de la palabra hablada porque es que tenemos nosotros el mensaje la palabra hablada y manifestada en la vida de un profeta y que está esperando Dios de nosotros en este día tenemos la palabra hablada y que espera Dios la palabra manifestada y para eso tenemos que tener fe para creer que Dios cumple su palabra porque en el principio era el verbo y ese verbo se hizo carne Dios es la palabra la palabra es la que nos declara sanos en esta mañana la palabra nos declara libertados la palabra hermanos lo que nos da todo está dentro de la palabra porque Dios es la palabra Dios es la palabra ¿cuánto decimos ¿cuánto lo creemos? mientras usted se pone de pie mis manos póngase de pie por favor quiero leer un par de citas más el mensaje que haré yo con Jesús llamado al Cristo dedicado al año 1963 dijo el Espíritu Santo es tiempo de unión Dios y su novia deben ser unidas la novia ha sido llamada ella está sellada en el reino de Dios la mecánica está allí está esperando la dinámica esa dinámica nos llevará de la tierra a la gloria en el rap la dinámica de esta iglesia será una rellenura de la espiritualidad ya entendemos que es una rellenura para tener una rellenura es porque teníamos que haber estado lleno a ver cuánto levantan sus manos esperamos una dinámica una rellenura del Espíritu Santo que nosotros dijo el Espíritu Santo hemos estado obrando o trabajando en pequeñas porciones a través de las edades pero en este día la piedra principal está descendiendo es Cristo desciende con aclamaciones de gracia para ti no es lo que yo hago hoy día es aclamaciones de gracia está descendiendo para reunirse con el cuerpo el cuerpo es la iglesia es la novia hay una unión entonces la cabeza y el cuerpo se unen y el poder completo del Espíritu Santo la levantará ella ¿quién es ella? la novia entonces a usted al oír en esta mañana estas citas que hablan de nuestra realidad de que nosotros estamos mirando enfocando ahora porque Daniel viendo acercarse el tiempo de los 70 años que se cumplían él examinó cuidadosamente las profecías ¿y qué tenemos que estar haciendo nosotros? examinar cuidadosamente las profecías porque el tiempo dijo el ángel ya no es más yo espero que sea uno de aquellos que me vaya en el rapto todo lo que usted ha oído en esta mañana están los sellos y como me he estado predicando o hablando en la iglesia local los sellos en la mente de Dios siendo revelada podríamos estar meses y meses y meses y meses solamente es una pequeña orilladora que le pegamos a los sellos pero si usted escuchó algo en esta mañana que no está en el mensaje usted tiene la autoridad para ir a su pastor y ser pastor el hermano Miguel predicó algo que no está en el mensaje porque aquí hay un pastor local y a usted le pareció algo que no estuvo muy cuadrado usted no se vaya murmurando no se vaya con lo que dijo la hermana y estas cosas no vaya pastor y dígale hermano Jorge me encuentro que el hermano se descuadró entonces el hermano me va a llamar y me va a decir hermano siéntese veamos esto entonces como ancianos ya en el mensaje porque no somos cabros chicos vamos a ver donde la cosa se mueve el desvío pero yo confío en el Espíritu Santo que todo lo que usted ha oído es el mensaje traído por el Espíritu Santo esto es lo que yo expuso en mi corazón para hablarles como iglesia local con mucho respeto con mucho temor y con mucha reverencia porque aquí hay un anciano que me excede años en el ministerio entonces no es cosa de pararse aquí y comenzar a contar cuentos chinos ni querer traer cosas propias o interpretaciones por él debe ser lo revelado por el Espíritu Santo porque la vestimenta de la novia es el mensaje por eso si usted va a lo que dijo el Espíritu Santo a la apertura del séptimo sello el Espíritu Santo lo recalcó mucho a la de Marocan diga exactamente lo que yo he dicho no le quite ni le agregue un ca dígalo exactamente como Dios me ha dicho que lo diga y nos veremos si nos permite hacer una oración hermano si hubiera algún hermano o hermana que necesite tal vez Dios le ha hablado algo su condición espiritual no está muy buena le hacemos un llamado al altar para presentar una oración en beneficio del hermano o la hermana no se olvide hermano que si usted está ahí en la silla y siente un jalón en su corazón que usted tiene que pasar para que oren por usted hágalo dejemos un lado el orgullo dejemos un lado hermanos lo humano si algo Dios le habló en su corazón y usted ve que ha decaído está estancado o tal vez ha retrocedido en el camino cristiano lo invitamos para que oremos bajo la presencia bendita del Espíritu Santo que está en esta mañana amén que desean al lado su pastor apóyenlo oren por él que sus vidas no sean una carga demasiado fuerte a un ministerio más bien sea algo que le ayude pero comprendan porque también es un ser humano con errores con fallas pero considere lo que dijo entonces mirando esas citas usted debe pensar y meditar que la cuenta que tendremos que dar será una vuelta tremenda entonces usted tiene que entender que somos seres humanos cometemos errores nuestro deber es levantarle los brazos y orar por ellos es rodear con bendición de su hogar su esposa sus hijos las columnas las ayudas que están en este lugar los músicos mantengan sonidos sean un pueblo positivo hablen bien piensen bien y cosas buenas vendrán a ustedes eso dijo el Espíritu Santo con la boca hablemos bien pensemos bien y cosas buenas vendrán a nosotros son una iglesia que debe el doblado respeto de nosotros en los inicios del mensaje cuando Dios lo esparció aquí en Chile en el año 70 en el año Portugal estos hombres Dios los utilizó para ser punta de lanza el ministerio que está hablando es de la segunda generación ya del año 100 para adelante y luego han venido otros ministros nuevos pero siempre debemos respetar a un hombre que está dedicando la palabra orar por sus esposas por sus hijos amén levantarle los brazos como el vaca decía ustedes no saben los tiempos deprimentes que vienen a veces en los ministerios donde pareciera ser que estamos solos los ministros lloran solos en los altares porque llevan las cargas de todas las ovestas decimamente entonces ustedes desean una bendición para él mantengan a sus manos en alto que lo metió una doble más oren por él entiéndanlo si cometa algún error o carácter la humanidad nuestra está viva todavía pero son los hombres que Dios ordenó para predicar el mensaje vamos a orar por estas almas que están acá amado Dios hay una inspiración del Espíritu Santo para orar por estas almas que han venido para el altar hombres mujeres señoritas ancianos algo de lo que usted habló en esta mañana ha tocado sus almas y ellos encuentran que necesitan un nuevo toque del Espíritu Santo tal vez algo está en sus mentes algo en sus cuerpos tal vez una carga por algún ser querido algún hermano pero son almas necesitadas señor le pedimos señor que usted pueda visitar a cada hermano o hermana que está arrodillado ante ti porque al nosotros doblar las rodillas reconocemos que estamos ante ti señor porque ante ti señor se durará todas las rodillas sobre la tierra padre le pedimos que usted renueve padre estas águilas que han pasado el altar que levante esos brazos que tal vez están caídos esas rodillas paralizadas que avive la obra que una vez empezó en ello como lo dijo tu siervo Bakú que en el antiguo testamento señor aviva tu obra en nuestro tiempo padre en nuestro medio aviva esa obra padre mantennos vivos con el amén perseverando orando señor siendo positivo señor dejando a un lado todos los negativos hay tantas cosas negativas en el mundo señor todo lo que vemos está contaminado el ser humano se ha contaminado los lazos matrimoniales se destruyeron la sodomía creció lesbianismo señor el eulterio la pornicación hay tantas cosas negativas padre pero queremos mirar lo positivo señor es el mensaje que usted nos trajo es el libro abierto el libro de redención señor son sencillos voces misterios que emitieron señor y trajeron revelación fresca guardada para su novia hermana escondido pero adentro ha sido dado padre van agradecidos debemos estar señor de que usted padre para un hombre en esta generación un hombre que estaba apto para recibir el libro abierto padre y ahora el gran espíritu santo padre no está entregando el libro padre para comerlo padre para disfrutarlo y cuando vengan esas partes amargas igual siguiendo amándote madre creyendo que usted ha empezado una obra nosotros le terminará señor te pedimos una vez más por todas las almas señor que están siendo ministradas por nuestro hermano pastor señor que ellas sean renovadas que vienen y aceiten y entran sus almas en esta mañana padre y que enfrenten esta semana que viene el señor optimista alegre positivo dando un buen testimonio en el hogar en el trabajo apartándonos de todas las críticas de todas murmuraciones de todas cosas negativas señor y mostrando el calvario donde hubo uno que dio su vida por cada uno de nosotros señor gracias queremos darle padre y también nos tomamos un minuto o dos para orar por el pastor de este lugar un anciano padre que debemos darle doblada honra padre le pedimos señor jesuitos que usted lo renueve como águila para que él siga adelante padre llevando el mensaje de distintas maneras señor distintas formas a distintos lugares señor su esposa renueva también su hijo señor en el llamamiento ministerio también incluye la esposa que tiene que llevar ahí al lado del esposo esa carga señor para la esfuerza a ambos señor para llegar al final de la meta cuando todo esto termine señor y el último sermón se ha predicado y nos presentemos ante ti y digamos aquí estamos como un siervo inútil lo que debíamos hacer eso hemos hecho padre toda la gloria te pertenece a ti cordero amado bendito sea el nombre del señor bendiga estas almas que están en el altar padre y sé yelas para el reino de Dios en el nombre de Jesucristo lo pedimos amén 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 gracias cantamos todos mis hermanos dando gracias aleluya gracias la fuente silva de sangre del mar en donde la raca la cual Las manchas que ha venido Que se sube creer 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 Que sonination Llevado en una lluvia, creyó la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Creyó la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también vivo de ser, allí no creerá más. La gloria de su gran poder, Llevado en Jesús. Llevado en Jesús. La gloria de su gran poder, Llevado en Jesús. 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén, damos gracias mi hermano Y acá, bueno, acuerdos de Cintia Dios le bendiga Dios también bendiga, mi hermano Se me olvida el nombre también Hermano de la compañera, hermano Oveja Puedo conversar conmigo en mi casa Que se está congregando en Cerrillos O sea, en Mejú Y que encontró novia, me dijo De los más contentos con su novia Así que le damos gracias, mi hermano Todo gracias al Dios de la gloria Al Dios real y verdadero Siempre piense lo que voy a decirle Dios siempre nos está cuidando Nos portemos bien, nos portemos mal Él no, no pierde Y doy gracias a Dios porque El día de ayer Mi hija Jessica y mi yerno Cristian Silva Y yo no dejame una literatura Que la tengan lista Me pesta un folleto que tiene en la mano, hermano Me venía a dejar este folleto De libra De cita del profeta Que yo estaba predicando un mes y medio Sobre todo esto Y no he terminado todavía Entonces Al retirarse Ir a comprar comida Una micro le pasó a llevar La puerta del lado de Jessica Que hoy llena de vídeos Asustada Adolorida Y gracias a Dios que nos fue más grave Dios siempre nos está cuidando Dios es un Dios real y verdadero Yo creo que Nosotros siempre debemos dar gracias en todo Ustedes saben Para los hermanos que están presentes Yo hace Menos de un mes Yo quedé dos micros Y salir sano Es la pura gracia de Dios No es por nuestros méritos Es que Dios Dios siempre nos cuida Y estamos en manos Así que esperamos que Dios Sea bendiciendo a nuestro hermano Cristian Y nuestra hermana Jessica Que es mi hija Y que lo saque Y Dios sea muy lindo Y le damos un aplauso A los hermanos que vinieron Con mi hermana Yo busqué Estas figuras Que están aquí adelante Mi hermano Estas fotos Así que se las da A todos Se las da un mensaje Y espero que Dios Le ayude Que Dios Le dé gracia Y que lo lean Y que sea de una gran bendición Vamos a orar para retirarnos Y cuando ya nos rescatemos Me gustaría que todo Mi hermano Del tabernáculo De Maipú Se pusieran Ahí la puerta En fila Para que saluda A todos los hermanos Porque aquí somos Anlote Un poco Para subir No afuera Pero colocándose Ahí en línea Ustedes Bueno Estamos ligados Amén Padre te damos Las gracias Estamos Muy Muy agradecidos Por el amor Y la misericordia Que tú has tenido Señor Y también De recordarnos Y ponernos En la posición Correcta De tu palabra Amén Tu palabra Es viva Y eficaz Y es más penetrante Que toda espada De un filo Amén Y tu palabra Esta mañana Ha venido Para removernos Para sacar Cosas Que estén Entrando En nuestros cuerpos Quizás nuestras rodillas Están siendo paralizadas Quizás nos estamos oxidando Pero tu palabra Viene para rendecernos Y buscar Nuestra verdadera posición Amén Sabiendo que nuestra Verdadera posición Es Cristo Amén Así que te damos Las gracias Te damos la honra Y la gloria Porque tu palabra Nunca nos va a dejar A media Amén Tu palabra Siempre va a llegar A tiempo Amén Va a llegar A tiempo Para que nosotros Despertemos Si alguno de nosotros Señor Ha estado quedándose Dormido Despiértanos Señor Porque es el deseo De tu palabra Despertar a la hora Despertar al momento Despertar En este día Que estamos viviendo Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Bendice a todos Los hermanos Y hermanas Que han venido Con nuestro hermano Pastor Figueroa Sea tu gracia Bendiciéndole Prosperándole Sea tu amor Guiándole Y guardándole Y también A nuestro hermano Pastor Y su esposa Sea tu Obrando con ellos Señor Dándole Dándole la gracia Y la sabiduría De tu palabra Y cada día más Parándonos Al lado tuyo Señor Ahora Padre Al salir Por estas puertas Estamos muy contentos Muy agradecidos Porque tu Nunca nos has dejado Y los hermanos Que han pasado Esta abertura Señor Como mi hija Jessica Y nuestro hermano Cristian Eres tu El Dios Que los cuidará Señor El Dios Que sacará Todos los dolores Que quedan en el cuerpo Y tu Obrarás para bien Padre Te damos las gracias Te ruego Por los hermanos Del Anco Si estaban conectados Esta mañana Por los hermanos De Valdivia También que están conectados Por mi hermano De 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 Victoria Señor Oramos por ellos Por cada uno de ellos Oramos por mi hermana Fresia En Copiapó Señor Que están conectados Esta mañana Oramos por nuestros hermanos Del Salvador Señor Y así oramos Si a través del mundo Han habido ministros Conectados Señor Oramos para que tu palabra Haya hecho vida Padre Y tu palabra No despierte Cada día más Señor En este nombre Que es sobre todo Nombre Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Porque en este nombre Que es sobre todo Nombre Tu nos has traído Este lugar Y ahora Señor Tu nos has remecido Un poquito el nido Y es porque Es con un propósito Padre Para que despertemos La hora que estamos viviendo Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Porque nosotros Nos sentimos muy Beneficiados Así que agradecido Te lo entregamos todo En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Saluda a su hermano Y a su hermana Y nos iremos cantando Y mis hermanos Que han estado con nosotros Esta mañana Se van a parar en la puerta Para que los hermanos Los hayan saludando Adiós Su fin Ferá Su fin Se acera Siempre Mi Su Pastión Tu Su 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 Yo no sé por qué tanto Él a mí me amó, no dio mis patas, no dio mi necesidad. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús, su vida dio por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. No dio mis patas, no dio mi necesidad. Levantaré mis ojos al Calvario, donde Jesús, su vida dio por mí. Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. No dio mis patas, no dio mi necesidad. Maravillosa gracia que salvó mi corazón. Amén. 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 Amén.